¿Cuáles son las últimas incidencias que hemos atendido desde la policía local? En el tema del botellón se ha ampliado la capacidad de la policía local para poder intervenir, hay más agentes en la calle, estamos intentando controlar este tipo de acto en la calle que molesta mucho a los vecinos por la sociedad y demás. Es decir, que se han atendido seis localizaciones de botellón y en esas seis localizaciones de botellón se han sancionado a 38 personas. Es decir, ha habido un aumento muy significativo. Como ya dijimos la semana pasada, estábamos haciendo un curso para la detección de drogas, para capacitar a los agentes. Se hicieron dos controles de detección de drogas principalmente, aunque evidentemente es un control de tráfico y puede entrar cualquier tipo de sanción. Es decir, que se hicieron el jueves y el viernes, dos horas cada día. Y el resultado fue el siguiente. Se denunciaron a 11 conductores por estar bajo los efectos de las drogas conduciendo. Destacar que solamente dos de ellos eran ciudadanos oriundos de Novelda. Se hicieron cuatro alcoholemias positivas, se inmovilizaron y retiraron cuatro vehículos y en total se pusieron a partes 18 sanciones administrativas por diversas infracciones. E incluso hubo una detención de una persona que conducía con el permiso de conducir suspendido judicialmente. Destacar que hay un caso especial de estos 11, que es el conductor de un camión de 15.000 kilos, que dio positivo en el control por cocaína. Se inmovilizó el camión, se depositó y se llamó a la empresa de transportes, que era una empresa de una población de Valencia, para que viniera a por el camión. Con lo cual, lo que estamos interpretando es que hay mucho conductor que pasa por Novelda que circula bajo los efectos de las drogas y nos proponemos quitarlos de la circulación. También como nota curiosa y además agradable, recibimos la pasada semana el aviso de que había un animal que al parecer estaba dentro de un embalse sin agua y que no podía salir del mismo debido a que las paredes están recubiertas de plástico. Se trasladó una patrulla al lugar y este animal resultó ser un zorro. El zorro estaba dentro, estaba muy cansado ya de intentar salir. Nosotros también intentamos sacarlo pero no pudimos y al final se localizó a una unidad de rescate de los bomberos de Elda que vinieron, sacaron el animal, se vio que estaba en buen estado y se soltó en el mismo espacio donde se había encontrado. Aquí quiero también advertir de otra cosa, estamos teniendo muchas incidencias con el paso a nivel del ferrocarril por la estación de Novelda. Es un fallo, digamos, mecánico que afecta a la empresa mantenedora de este servicio que en este caso es Adif. Una vez Adif en su central de emergencias comprueba de que hay un fallo en la barrera, automáticamente las dos barreras se bajan y se pone el semáforo en rojo. Hay un protocolo ya establecido por el cual se nos avisa a nosotros y vamos rápidamente al lugar, balizamos la zona si hace falta poner cinta. Este es un problema que no afecta evidentemente, nosotros la policía local no lo podemos solventar, tampoco el ayuntamiento, es la empresa de seguridad y mecánica de Renfe, digamos, pero quiero lanzar un mensaje porque hemos visto de que con las barreras bajadas y con el semáforo pues hay gente que se arriesga a cruzar. No quiero recordar lo que pasó el mes de julio del año pasado porque no conviene recordarlo, lo que sí que digo es que, por favor, bajo ningún concepto cuando lleguemos a la estación del tren en el paso a nivel y vemos todo el sistema de seguridad en sus condiciones, estamos media hora allí o 20 minutos, se nos ocurra pasar porque ya no controlamos el paso del tren con las barreras. Está cerrado por seguridad hasta que lo arreglan y entonces no hay un control, por lo tanto, el que llegue allí y esté un tiempo y vea que no se abren las barreras, lo que tiene que hacer es dar media vuelta, ir por la antigua nacional y subir a la autovía. Lo digo porque hemos detectado de gente que hace esto, eso es muy peligroso y no quiero recordar lo que pasó el año pasado porque entonces nos pondríamos malos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.